y bueno amigos eso fue el final y espero que os haya gustado el vídeo no sé que estáis pensando pero la verdad he ganado pero no he ganado ninguno así que amigos bueno llegamos aquí en la próxima carrera no creo que estarían vamos a salir del multijugador yo creo que estarían como se han salido del multijugador bueno amigos de que estaba el vídeo no estoy pensando bueno amigos eso fue una carrera fáciles y bueno como se que acá tenemos una una caja bueno amigos tenemos una carrera tenemos aquí a mí a los autos que creo que que tenemos aquí a los autos tenemos aquí hay que despoquear un montón señores tenemos aquí el force focus tenemos el único yo son tengo 39 monedas tengo 55 estrellas bueno amigos tengo un tengo mi anunpiloto formación tenemos el iniciario y bueno ahora tengo mi formación de comisario en el rey es conseguir absolutamente el nitro me gustaría que te mostrara fácil para jugarlo a ver bueno ellos hoy es cinco y son porque hoy es nueve y tengo los dos han conseguido un logro es mi coche en una caja desbloquea un vehículo nuevo y es con el sonado y el otro logro consigo un bug y el otro es el que paro consigo un coche rally y el jabalí consigo su me gustaría que he conseguido el piloto duro realiza veinticinco derribos y derrapa un kilómetro consigo un total de mil millones de litros y marcando huella agotado piloto duro por los aires lanza un vehículo por los aires derriba un vehículo cayendo el muerte desde la riva no puede ser terminado que empezaste completa una temporada bueno amigos se consiguió un montón de logros mecánica anticipante compra tu mermenera mejora y el consigo otra victoria clásica para un evento en modo clásico superviviente zombi caro un evento de inflexión mano a mano caro un evento cara a cara y esto que es enseñando el trasero ganó un evento eliminación bueno amigos no se quita que es cofre del tercero a ver una caja de voto y tipo de mintado a perdón perdón en la casa de acá no olvide muy bien cada un elemento de tiempo limitado y el otro y te preguntado consigo un hito con un volgado el contrario consigo el icótero y gira en el torneo consigue un giro en hotel tonel bueno amigos te he robado un montón ss 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 todo es derribado un montón de veces ahora tengo social tengo mis especies bueno amigos bueno te he costado el vídeo tengo 55 estrellas perdón está en agrado tengo 55 estrellas tengo 39 monedas tengo tres joyas no tengo fichas y tenemos aquí a mi auto mi auto especie tengo mi cambiador de aceite tengo mi algo para mejorar tengo algo para mejorar ah perdone ya debo irme ahora vuelvo bueno amigos vamos aquí siguiendo el grudo tarea que tenemos aquí en ramrover la información épica y bueno eso fue todo por hoy este es el maestro amigos y no soy el yo soy el maestro agro daría bueno es de mi auto favorito favorito y tenemos aquí a los proyectos especiales este es el monstruo que es este este es este solo proyectos especiales vamos a jugar estoy con cinco cosas no no quiero jugar no puedo gracias no puedo gracias no gracias no gracias no gracias bueno vamos a ver mis legendarias y esto que es historia multijugador eventos a ver tengo tengo entrenados una bienvenida tengo una caja mira eso es lo que sencillo no sabía que tengo unas cosas y bueno amigos el juego es así pero estaba habido lo cancelamos y pa y adiós nos vemos en el próximo juego adiós